Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Platino Hoy va a ser un episodio... ufff... dramático diría yo, porque probablemente hoy tengamos que ir al gym En el episodio anterior perdimos a Swamper Preparación, preparación, voy a tener que hacer un montón de cortes, perdonarme, pero voy a tener que pensar mucho la estrategia para este gimnasio Así que gente, preparados o no, ahora si, ha llegado el momento, vamos, adiós Vamos allá gente, que en el episodio, a ver amigos, a ver, porque lo que decía en la intro ayer perdimos a Swamper Dolor es lo único que siento en este momento, o sea, este bicho se podía haber hecho gran parte del gimnasio Pero gran parte, gran parte y ahora estamos un poco... fuck it Arrestamos, bueno, un poco no, un bastante fuck it Y vamos a ver, sé que ya sabes que tenemos el PC y tal, pero a los muertos hay que dejarlo honrándolos, de la manera que se pueda Uy, ¿qué estoy haciendo? Me voy a las cajas, vale Te recordaremos Lo echaré de menos Vale, a ver, ¿quién va a entrar? Este tiene que entrar Tipo acero, cuidado con los rocas, con los rocas y los tierras Que van muy de la mano, pero Creo que puede hacerlo muy bien Infernape A partir de aquí, ya no tengo ni idea Sinceramente, no lo sé Eh, Frigo tendría que entrar, diría yo Hurtado creo que no pinta demasiado Koro Sensei lo puede hacer muy bien Vic lo puede hacer bien o no Depende Hércules lo puede hacer súper bien Luka es espectacular Sinceramente, no lo sé, gente Sinceramente, voy a meter estos por aquí Que este no puede hacerlo nada bien Y este, pues por si acaso No, porque un roca Lo pone, pero vamos De vuelta y media De vuelta y media También, no sé si ha cambiado ahora mismo El El level cap Yo diría que sí Ha tenido que cambiar Prácticamente seguro después del combate anterior 53 Este es el gimnasio No tengo ninguno del 53 Obviamente porque no se podía No pasa nada Lo que sí que voy a hacer es Subir aquí de nivel Lo primero Vamos a que evolucione aquí el amigo ¿Qué más da cuando evolucione? Si la cosa es que lo va a poder aprender Todos los ataques O sea No hay problema Fully Swipes no me interesa Power of Punch Hombre, podría ser algo Depende de muchos factores La verdad De lo que puede hacer Simón Flame Will Bueno, a ver Es que a ver Realmente mejor que lo que tiene Va a ser prácticamente todo O sea Todo van a entrar O sea, no No hay un ataque que digas ahora mismo Uy, este no sé yo Bueno, mira Focus Energy Pues tampoco me va a hacer falta Fake Out Sí Fake Out Da igual que haya Aceros Fake Out Está muy bien para Golpe gratis Golpe gratis Y luego ya Hablas de otras cosas Nasty Plot ¿Nasty Plot? ¿Cómo que Nasty Plot? ¿Aprende? ¿Chimchar Nasty Plot? ¿What? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Bueno, y el tema del gimnasio A ver ¿Cómo? Es que claro O sea, yo vi Porque yo tenía aquí Una guía puesta Ahora ya no la tengo puesta Guía, Pokémon No Platinum Platinum Renegade Guide O sea, la guía Pero Es que es complicado De narices Porque aquí Dicen unos Pokémon Que podrían no ser Bronzog Magneton Stilix Forre 3 Agron Y Bastiodon Podría ser Realmente tendría que mirar Los anteriores ¿No? Match Punch Match Punch Me gusta Ultra Puño Siempre Muy buen Revengage Killer Con eso La verdad 27 es lo máximo Flamethrower A ver A ver, lo malo Aprender algo de fuego bien Antes de Bueno, sí Al 53 es posible ¿No? Al 53 es posible Feint No Close Combat Hombre Close Combat Power Punch De momento No hay nada que decir ¿Eh? También te digo El fuego ¿Hace falta que sea tipo fuego En este gimnasio? Realmente complicado Que no Estoy quitando a Tormento No Quitando a Bronzong Tal vez O a Forre 3 Fire Spin Quitando eso El fuego Pues bueno Es que claro No sé lo que Lo que puede o no Aprender Slack Off ¿Slock Off? ¿Cómo que Slack Off? What? Yo no me acordaba Que Que Infernape Aprender esos ataques Pero eh Compro Compro totalmente Compro pero muy muy fuerte Además A ver Me preocupan ciertas cosas Del gimnasio Lo iremos viendo Supongo Primero habrá que pasarnos Todo Lo que es la previa Del gimnasio Que no me acuerdo Como era este gimnasio Sinceramente Pero bueno Hay que pasarse Todo eso Y luego ya Vamos tirando Le voy a dar 3 Lo voy a subir al 50 Obviamente A todos Para que todos tengan La misma experiencia Y vayan subiendo juntos Ahí está Ha vuelto frigo al equipo Eh Contento Contento con eso Contento con eso Porque como no Como no es el starter Gente Dynamic Punch Dynamic Punch Es que Drain Punch Es god Es que el Drain Punch Si se puede chetar Hércules Yo creo que mata todo Si por lo que sea Se pudiera chetar Mata todo Menos a Bronzog Realmente Porque no sé si hay Bueno Metagros podría tener Digo no sé Si hay alguno Que lo podría tener Síntesis Síntesis Es que casi Que prefiero Leech Seed Ahora mismo Por eso De que me sirve Para otros También Pero Es verdad Que puede Venirnos bien Vale Este sería El equipo Para Para todo esto Para el gimnasio Hombre Un low kick Para los Pesados No está tan mal Vacuum Wave Vale Oye ¿Por qué me dan Tanto especial? Es que es 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 mixto Uy Drain Punch Uy Drain Punch Y tiene Will o Wisp Lo que pasa es que Will o Wisp Oye Que ataques Puedo aprender Vale Bueno no Flamethrower Mejor que Fire Punch Sí Pero Uf Low kick Me renta Low kick Y Tal Aunque Close Lo voy a dejar así De momento Está muy bien Habría que poner objetos Aquí Realmente Para el gimnasio A Hércules Un momento Hércules Tiene Guts Por tanto Habría que ponerle La llama esfera Para el líder Pero no después No antes Perdón A ver Tenemos La La banda De Espérate un momento Leftovers Hay que ponérselo A alguien Se lo voy a poner Se lo voy a poner a Frigo Sí Charcoal Se lo voy a poner A Simón De momento Ya veremos Porque a lo mejor Críticos le vendría Mejor si puede hacer Algún crítico Que otro Muselban Para Hércules Obviamente Ah Expert Belt Expert Belt Aquí Mejor Y Para Koro Sensei Habría que ponerle ¿Qué le ponemos A Koro Sensei? A ver Con resto Sería Un tremendo Cabronazo Pero claro Ahora mismo No Vamos a poner Esto así Para de momento Porque El terremoto Con la tierra O sea Me revienta También Luego Luego vemos Que hay que ponerle Habrá que Habrá que hacer Algún que otro Movimiento De equipos ¿No? Ah Que todavía No es el líder Está En la isla Iron Pues casi Que a lo mejor Voy a subir un poquito Más Y así voy de Ya sé Que tal Pim pan Gente Da igual Claro Es que aquí Hay un problema Que yo me he preparado Este equipo Que ahora Para hacer No va a ser Acero esto Espérate un momento Que a lo mejor Subirlos no me conviene O sea No me conviene No me va a servir para nada Porque dos luchas Y dos fuegos ¿Para qué? Si Inferno Inferno Nada Tiene precisión Precisión de Precisión de Precisión de Precisión de Precisión de Muy bien Claro Es que a ver Coros A lo mejor No me sirve de nada Y dos plantas Y dos plantas Para aquí Va a llevar Dos plantas ¿No? También Bueno Y si son plantas Por lo menos Que sea No lo sé Esto es un problema Cuidado Que si hay más aventura Por aquí ahora ¿Qué hacemos? ¿Quién debería estar En el equipo? Salamans Podría estar bien Ese Salamans O el Magneton Magneton Debería estar Magneton Debería estar Por si acaso Si sale voladores Estoy jodido La verdad Y a este Habría que ponerle Algún objeto A este Electric types Pues hala Para ti De momento Lo voy a dejar así Pero no sé No me convence Del todo el equipo Pero ok Ok Es que hay algo ahora Espérate Hay algo ahora Hay algo tocho Ahora sí Hay algo tocho Hay algo tocho Y empieza por un Absol Bueno Claro es que Bueno ahora vamos a verlo Si empieza bien Hay algo tocho Ahora No me jodas No me jodas No me jodas Porque pone Iron Island Así que tiene toda la pinta Del mundo La madre que me parió Esto es un problema Esto es totalmente Un problema Gente Habréis Habréis notado Habréis notado el corte Aquí Llevo mirando Ay Dios mío Esto lo he grabado O sea Está todo grabado Pero llevo Dándole vueltas Y creo que este Y creo que este es el equipo Que O sea Es que Gente Es que claro Si he cortado Muy atrás No se va a entender Tiene un equipazo Así rápido Un Absol Que me mata Todo el equipo Me lo mataba todo Ahora ya no tanto Puede ser Ursaring Aquí es tierra Y tiene Gats Con Llamasfera Una putada Metagross Salamans Slaking Mamadísimo Que Slaking Y Ursaring Tienen los dos Carantoña De tipo Hada Se ha quitado aquí Al otro Porque no sirve de nada A Corro Sensei Y luego El Lucario Mameluco Que yo no sé Cómo voy a ganar esto Sinceramente No lo sé No O sea Si aquí sobrevive Más de tres Me sorprendería Y claro Quería Quería probar esto Pero claro Iba a subirlo de nivel Pero claro No Hidra No No En teoría Evoluciona Al 48 de noche Pero yo no sé Si Se considera de noche ahora Ay mierda Lo he dejado un nivel Lo he dejado un nivel Charm Es que a ver Depende de lo que aprenda Puede venirnos muy bien Este 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 Ursaluna O sea Sería God Pero claro Slash Nada Bueno Nada Play Nice Que luego lo pongo Jaun Puede ser interesante también Stomintantrum ¿Ese era el de tierra? Stomintantrum Hombre Mejor que Bulldoze Ahora mismo Es La verdad que sí Pero No Es que Cuidado Cuidado Porque aún así No sé si puedo ganar esto Sinceramente He estado haciendo Simulaciones en mi cabeza Obviamente Y no sé Y no sé cómo puedo ganar esto Porque Me he fijado Absol Es que Absol Tiene Superlag Y para hacer más críticos El objeto de Periscopio Telescopio El de El de hacer más críticos Por cierto Este es Ursharinga Que por eso quería dejarlo Que no me Ursharinga Y no sé si Ursharinga Puede hacer algo La verdad Pero bueno Veremos Veremos Entonces esto lo tengo que subir Al 48 Que no sé si va a evolucionar Porque A ver Actualmente son Las 6.58 Ahora mismo Cross Chop A ver Cross Chop Ellos tienen Close Combat Podría darme Close Combat Su Ursharing Pero bueno Rest No Earthquake Bueno Olvídate Olvídate Es que He pensado en En Ursharing Por su Ursharing Crunch Crunch Mejor que Night Slash Depende de la habilidad que tenga Porque el mío no va a tener Guts Eso seguro Trash Hammer Arm Hammer Arm Cuidado Hammer Arm Lo malo es que puede fallar Si falla Liadón Liadón tremendo O sea Perdón pero Es que noto que está así Distinto el rato En los menús Todo el rato No ha evolucionado Vale Tengo que esperar a que se haga de noche Vale Pues nada Pues ahora esperamos Gente Voy a subir aquí A este Y por cierto Os lo he estado pensando Y voy a subir al 53 Gente O sea Me da igual Contadlo Como que he estado entrenando Ahora fuera de cámara Por cierto Raptor está aquí Para aguantar A Ursharing Y a Slaking Sobre todo Bueno Ya veré Ya veré a ver Como hago para ganar esto Lo veo complicado Pero bueno O sea Literalmente veo complicado ganar No que aguanten No a que no me maten ninguno Que eso sería Obviamente lo óptimo Pero es que no veo que pueda ganar De ninguna manera De ninguna De ninguna Vale gente He tenido Quería esperar a las 7 Pero he tenido que cambiar la hora Ahora son las 9 y 3 He tenido que cambiar la hora Y reiniciar el juego Así que En principio Todo bien Ya veis que es de noche Así que Supongo que evolucionará Digo yo A ver Voy a subir Un nivel Por si acaso Ursaluna Amigos Ursaluna Que Me mola la idea De tener Ursaluna Lo que pasa Que si saco A Ursaluna En En el Primer turno El Absol Le va a meter una hostia guapa También Porque seguro que hace crítico El problema es que Si no hiciera crítico Macha me aguanta perfectamente Un Una Carantoña Pero va a hacer crítico Entonces como va a hacer crítico Si que lo mata seguro Vamos A ver no lo he comprobado Pero Seguro seguro Vale pues tenemos Ursaluna Vale entonces Que hacemos Porque he ido hasta A comprar objetos Ejente No se donde Bueno estará al final He comprado Por si acaso Que la estrategia Me ponía Una focus up Para Macham Que sigo Esa estrategia De hecho Esa estrategia Puede ser la mejor Y dejar a Hydra Para Metagross Cuidado No lo había pensado De esa manera Un momento Claro Espérate 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 Esto Bueno Cambios de última hora Ya verás que va Que bien vas a ir todo La verdad Vale voy a poner El muscle band A Hydra Ahora eso si Y a Raptor Habría que ponerle Un restos Que debería tener Por algún sitio O espérate O espérate Que a lo mejor Claro no lo he cambiado Por cierto Probé a hacer esto Pero luego pensé No 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 Acero no hace falta Y se ha quedado ahí Lo evolucioné un poquito Un justito Que esto no lo he dicho antes Dámelo de vuelta Aquí Change move También por cierto Que tiene Tiene todo Mira Earth power Se lo vamos a meter Por light screen Que no hace ninguna falta Porque no tiene nada especial Directamente Solo de especial Hay De hecho no hay nada especial Ahora que lo veo No no Creo que no hay nada Diría que no hay nada Todo es físico Así que No hace ninguna falta Y obviamente El El este El Sunny Day Lo cambiamos por Moonblast Y sal Se acabó El reflex Se lo dejo El reflex Se lo dejo Y ahora Miramos a ver Si tengo que cambiar Algún ataque Algún ataquito más Held item Give an item El restos Está por aquí ¿Verdad? Restos Toma Para ti Que te vaya bonito Vamos a Uy Vamos a mirar ataques Claro es que Con la Focus Shard Yo me curo después Aunque me Aunque haga crítico Soy imbécil Soy imbécil Lo pensé Pero se me ha ido Vale Ok Ok Bien Este hay que cambiar Este hay que cambiar Este tiene Electro Ball Le voy a poner Pues mira Si le pongo Reflejo también No está nada mal Para ponerlo en algún momento No es mala No es mala Si le pongo Reflejo aquí Ok Uy La Pokédex no Vale Pues ese es el plan Entonces Y subidor de nivel Y todo Obviamente A más nivel Él en teoría Tiene el level K a 50 Yo puedo subir Hasta el 53 Un momento ¿Y esta casa? ¿Cómo? No me jodas Que ahora hay que volver Como todo lo que haya hecho No vale para nada ¿Quién eres tú? Veo que tienes la medalla De tal Has derrotado a mi hijo Debes de ser un entrenador Que apunta a la liga Pokémon Yo, Byron Soy tu siguiente muro Con el que te tienes que enfrentar ¿No? Ah, pero todavía no has explorado La isla Vale Vale Ok Tengo que explorar la isla Vale Bueno, ok ¿Qué estará por aquí? Mírale Es este Riley Bueno Gente Vamos allá Este combate es jodido de pelotas Ahora ¿Te imaginas que todo esto que estoy viendo No lo tiene? Tiene que empezar por un Absol Obviamente Vale Está tal cual Está tal cual Ok Miedito, eh Miedito Ahora mismo Vale, vale Esto La Focus Ash Que por cierto la he comprado En aquella ciudad De los objetos competitivos Ahora aquí es un Un Drain Punch Me mataba, eh Ha hecho crítico, ¿no? Menos mal Menos mal que Yo que sé La Focus Ash Está ahí Ok Muy bien Pero es que veía Que Absol Me mataba todo, eh Lo veía totalmente Eso sí Macha me está para el arrastre ya ¿Qué va a sacar a Salamans ahora? Ok Vale, Salamans Tiene vuelo Dragon Rush Dragon Vale, vamos a sacar a Hurtado Vamos a sacar a Hurtado Lo primero para alizar Y luego poner Pantallita, yo creo Porque si hace vuelo En algún momento Pues no me va a hacer daño Tengo tiempo además Para prepararme El Intimidate Cae en nada Vale De momento bien Ahora Thunderwave Crank Vale, aguanta bien Thunderwave Muy bien Muy bien Aguanta bien Lo aguanta bien, eh Lo aguanta bien Reflect Ok Perfecto Perfecto Divino Y ahora va Thunderball Que buena Si se paraíza otra vez Oh, que criticón Ostia Dragon Dance Será más rápido Que yo ahora paralizado Es que es muy lento, eh Magneton Lo ha cambiado Lo ha cambiado Ursaring, ¿no? Ursaring Lo sabía Lo sabía Es verdad Madre mía Vale, va a hacer Va a hacer Close Combat Va a hacer Close Combat Vale, Luca Lo podría aguantar bien Pero Una fuerza después Bueno, no, claro No, pero no puedo dormir Ya, pero luego ¿Cómo lo mato con...? Ah, bueno Es tierra, claro Una Energy Ball A lo mejor lo ma... Bueno, a lo mejor no Va a hacer Close Combat A este no puedo sacarlo Puedo sacar a Raptor Es Raptor Es Raptor Es Raptor, gente Es Raptor Va a hacer Close Combat En teoría No debería hacerme Mucho daño ¿Sabéis lo que me da miedo? Que cambie ahora Si cambia ahora Estoy jodido Muy bien, Raptor Muy bien Si cambia estoy jodido Sabiendo que puede cambiar así Loco Es una mierda Pero me la voy a jugar Ven Llega a cambiar ahí Estaba fucker Porque me encierro Salaman sale Bueno, Salaman justo No me hace nada de daño Bueno, con vuelo Vale, muy bien Se acaba el reflect Vale, no va a ser más rápido Vale, ahora no tiene cambio No, 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 no A ver un momento A ver un momento Porque no tiene cambio limpio Podría matarlo Pero me viene bien el reflejo Ponerlo Sí No tiene cambio limpio ya Ahora sí que ya no Pero el reflejo Lo necesito Este es el problema Como sea más rápido Me podría matar a Magnezone Aunque con el reflejo Espero que no La verdad A ver Vamos a ver si es más rápido o no Ahora Es más rápido Pero bueno El reflejo Está bien Está muy bien Está muy bien Magnezone Bien jugado Magnezone muy bien Vale Metagros Metagros Vale, a ver Tiene Meteor más Tiene Earthquake Tiene Cabezazo Zen Y tiene Agilidad A ver Hydra es la mejor opción Con Terremoto Eso es Tal cual Y de hecho Es la única opción De hecho Es la única opción No levita Tiene Clear Body Tiene una valla No sé cuál es esta valla Ahora mismo Ah Es la de La del subir el ataque Vale Hostia No sé si No sé si No sé si lo voy a matar De un Earthquake Se le va a activar La valla Y va a ser Trepidante Meteor más Ok NASA subida ¿Qué está pasando? No me jodas ¡No! Acaba de crasear No me lo puedo creer No me lo Que acaba de No, que iba perfecto El combate Llevo preparando esto Un buen rato Acaba de crasear A ver gente Estoy volviendo a hacer el combate Han cambiado ciertas cosas Soy imbécil Soy imbécil Así de claro Ahora por lo menos Este tiene Playground Ok Pero ni le puse los ataques a este Que lo he utilizado Hurtado Falló encima Una Thunder Wave En este combate Empezó a grabar ahora Hércules Sobrevivió a dos PS En vez de a uno A dos Y tiene la banda Pero claro Hurtado No tiene el reflejo Y no lo pude poner Un jaleo Y ahora va a sacar A Slaking Que me cago en yo La madre que me parió Así en general Slaking ¿Qué tiene Slaking? Pues ganas de tocar los huevos Así en general Voy a Intentar Dormirle Y ya está Qué horror Qué horror Cómo puede ser esto Y por cierto Ataca a Ursaluna Y no ha craseado Claro Ahora como craseé Con Metagros Va a ser un problema Va a ser un problema Clipowder Vale, ataca delantes La madre que me parió La madre La madre La madre que me parió Vale ¿Quién puede matar a este? Joder Eh Hydra Bueno O Hércules Si aguanta un Bueno Ahora no se va a despertar Qué cojones Vale Y no tiene cambio O limpio Vale Lo que pasa es que Creo que no lo mato De otro D-Impact Es más rápido que yo ¡Oh, Lord! ¿No lo mato de dos? Bueno Si me curo entero No me he curado entero Digo la banda Focus ¡Oh, Lord! Es verdad Que tiene una Citrus Berry La madre que me parió Vale Tiene que Tiene que no despertarse ahora Me cago en la mierda ¡Oh! Es verdad que era el siguiente turno Vale Qué buena Qué buena Es verdad que le tocaba El siguiente turno Ahora sí ataca Pero tengo toda la vida Realmente Realmente está pasando esto Es que un Bullet Punch No lo mato Le podía haber matado Le podía haber matado Le podía haber matado Ahora mismo ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! Pensé que se iba a curar 100% Pero ahora no ataca Perfecto Perfecto Está bien Está bien Lo malo es que no voy a recuperar Toda la vida Si hubiera Si le hubiera Dopado y toda la vida Hubiera sido God Si le hubiera curado ¡Claro! Pero no se ha curado Metagross No vale para nada El Bull Cup No ha servido de nada Bueno pues Vamos a probar ¿No? Vamos a probar Madre mía Esto ya os digo yo Que no pinta bien Pero bueno Pasa nada Como ahora mismo Crassé Como Crassé Ahora mismo Espero que no se suba Al ataque Eso sí Vale No ha crassé Y encima Ha sobrevivido La madre que lo parió Haz de agility O algo Yo que sé Que te dé un pedo mental Uff No me mata Perfecto Vale Bien Uff Ya me da miedo El terremoto Yo que sé Vale va Y eso Y sin los ataques buenos Si hubiera podido Poner el reflejo Que todavía Me vendría bien De hecho Lucario 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 Le queda a Lucario Solo eh No le queda ninguno más Flamethrower Si es que tampoco Tampoco hay más Oh ataco primero Que malo Que malo Si lo quemas Hemos ganado Bueno Si lo hubieran matado Hubiera sido God también Pero bueno Eso no me mata La vida es La vida es Fena Si Wow Vamos Vamos Bien Al final Con estrategia se gana Pero Leche Que tenga que planear Una estrategia Para cada combate Joder Me desgasta mentalmente Pero si A ver Si se prepara un poco Se gana Pero claro No puedo Ni O sea Si la guía Hubiera perdido ya 100% Bien Si Cúrame Y haz lo que te de La gana Eh Me Podemos Podemos irnos A tomar por culo Podemos irnos Podemos Puedes irte a No En serio No Pero vete Pero vete al gimnasio A ver gente Eh Bueno Para no Seguir con menús Un momento Vale Nada Al final Iba a cambiar a los Pokémon Pero Eh Bueno Lo que he hecho Ha sido poner a Raptor Los ataques bien Ahora tiene Petal Dance Earth Power Moon Blast Y Energy Ball Le iba a quitar Petal Dance Pero he quitado Todos los de Soporte Espero no arrepentirme Y hacer Energy Ball Cuando sea necesario Petal Dance Y A Hurtado Le he cambiado También tal Ahora tiene Reflect Bueno Estáis viendo ahí Reflejo Y Le he puesto El ataque de tipo normal Que le vendría Bastante bien A Ursa Luna Por si acaso Se precia De alguna manera Así que venga Vamos a tirar Para adelante Y vamos a ver Que pasa En teoría Tengo que Meterme por aquí ¿No? ¿Por dónde? Ni puta idea Vamos a ver Por aquí Tenemos objetito Bueno Lo bueno Que tenga El repelente Bueno Y también Lo bueno será Que no creo Que me hagan Muchos problemas Más esta gente ¿No? Bueno Aquí hay una niña Quiero decir Por nivel Estoy bastante top Ahora mismo ¿Qué tengo? A Hércules El primero ¿Te das la vuelta O algo? No, no A ver En principio Como digo No tiene que Porque haber Ningún problema O sea He aprovechado también Y he calculado Cuánto tiempo llevo De directo realmente En principio Llevo como 27 minutos Ahora mismo 28 tal vez Por intro y demás No lo sé Por ahí Tiene que andar Vale Un Grobile ¿Eh? Bueno Ok Dream Punch Si ruido Uy, uy, uy Vale Gente Te voy a ir guardando Poco a poco Por si acaso Hay algún problema Que llame Yo ya no No Firo Vale Firo hurtado No Firo puede tener Algo de tierra Y algo de tierra Es por 4 Vámonos a jugar A eso ¿Qué os parece? Que a ver Tampoco hurtado Si se pierde ahora No es Lo peor Que puede pasar Pero Parece que me ha leído Oh, muy crítico Ahí hubiera estado bien Creo que no te vas a curar Suficiente O si hago crítico Pues seguro que no No ha sido crítico Ha muerto Joder, pues menos mal De la que me salvo Hurtado moría Con eso 100% además Rai Chu Vale No será el de Alola ¿No? No parece No parece Earthquake Da igual Los doble equipo Que hagas El terremoto En el suelo Debería darte igual No debería fallar Perfecto Bien Bien Bien, 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 bien Me gusta Bueno, no está mal No está mal A ver, en principio Eso es lo que debería pasar ¿No? No debería tener ningún problema Pasa que Empezar con Hércules No lo veo A ver, podría empezar Con un hurtado Para realizar y tal Pero Bueno, teniendo en cuenta Que es verdad Que Estoy un poco bubo Hurtado es el que menos interesa O sea No me sirve para nada Vaya, no era por aquí encima He luchado con esta niña Para nada Ok Era por... Ah, no, sí, sí Vale De verdad, gente Estoy ya Estoy con el cerebro frito El crasero del terremoto Me ha sentado muy mal Tú déjame en paz ¿Eh? ¿Qué quieres? Hacemos team Va a haber combates Dobles a cholón ¿No? Bueno Pues vamos a intentar evitar A todo lo que se pueda Vale Vale Joder Hay muchos entrenadores Estoy intentando Ole Ole No, no No me puede ser No puede ser No Digo, evito todos Estos tengo que luchar Es por aquí abajo Tiene pinta Tengo que luchar Contra estos mamelucos Y estos Cuidado con estos, eh Cuidado con estos Cuidado con estos Estos no me gustan nada Espero que este tío El Absol era bien bueno O sea Su equipo es la pollísima Lucha, por Dios Masquerain y Gardeward ¡Absol! ¡Lucario! Pensé que iba a ser Absol Bueno Vale Lucario puede matar A Gardeward fácil Pero Gardeward puede matar A Lucario fácil Pero por nivel O ataco directamente A Masquerain Hidropamp Vale Vale Yo estoy aquí En una esquina Hostia Le han destruido Le han destruido Pero una barbaridad Salamence Vale Hostia Pero que hago yo aquí Voy a ir a por Gardeward Va a atacar Ante Gardeward Se carga a todos Los de este pavo Mira lo que me ha costado A mi matarle Y mira estos Bien Oh ha sido crítico No sé si moría Puede que no Venga y tú Paralízate Masquerain Vale Hostia Cuidado Vale El Lupu Ni es lucha Va a hacer algo de lucha O sea Va a hacer algo de lucha 100% Pero claro El otro tiene Algo de volador Seguramente Y algo de bicho Y algo de agua Hostia Claro Estoy un poco Fucked Pero bueno El de lucha Va pa' mi Ah pues no Me cago en la Me cago en la madre Que me traje Venga Metagros Haga lo que hagas Mata Conmigo no eras Tan tonto Bien 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 Vale Lo bueno que a mi me sube el ataque especial Que eso no está nada mal Lo que pasa es que el aire slash Me lo voy a llevar Si lo tiene Claro Cuidado Cuidado Vale Que bien me hubiera venido Reflejo y esto Ahora Poner unas pantallitas Ricas Ahora ¿Qué es eso? Ataca Ataca Megane Raptor Bien Lo mata 100% muere Muy bien Se libró de la confusión Y hace agilidad otra vez Pero eres bobo Está paralizado Menos mal O la parálisis Que bien ha venido Macho Ni he hecho aposta Lo Colega Medichamp Vale Yo voy a ir matando Power trick Vale Que dejes de hacer agilidad Eres tonto No puede ser Madre mía La parálisis La mejor parálisis Que se ha echado Jamás La mejor Pero la mejor Parálisis Del planeta Tierra Me lo imaginaba Me lo imaginaba Un socio crítico Bien jugado Ahora sí Cabrón Agility Menos Me acabo de carrear Yo todo el gimnasio Es increíble Vale Va a hacer algo De terremoto Obviamente Algo así Por favor Que ataque Metagross Yo solo pido Que ataque Metagross No es lo que esperaba Pero vale Nah Hydra aguanta bien El terremoto Hydra aguanta bien El terremoto O sea Me da tan igual Matar al Metagross No lo voy a matar Ni yo Ah Me ha hecho crítico A mi Joder Hostia Duros estos Madre mía Duritos 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 Caradilly Ah Y no El otro No saca a nadie Más Ok 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 Podría sacar A A Hércules Pero no me fío Quiero ir a lo seguro Que no pierdo nada Por ir a lo seguro No No ha hecho nada El otro tonto No ha hecho nada Es increíble Lo mal que lo ha hecho Todo Tío Como aguanta ¿No? Earth Power No me acuerdo si es muy eficaz o no Pero bueno, vamos a probar No le ha quitado nada, eh O sea, el cradili este aguanta La de Jesus Christ Merry Chrysler Va a hacer energy bola Tendrá algo de... Es que podría tener algo de tierra Es que tiene algo de tierra y no lo cuento, eh A ver cuánto le quito yo con mi energy ball Es con el que más le quito, yo creo Duelo de energy balls Un critiquín así, tontorrón mío La madre que me parió, eh La madre que me parió Este juego va a sacar lo peor de mí, eh O me mata Una de dos La madre que me parió La madre que me parió, eh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vale, a ver... Me la voy a jugar, ¿eh? Vamos a ver qué tiene más... Lo sabía. ¡Lo sabía, colega! ¡Lo sabía! ¡Cómo mierda! ¡Me ha matado a Magnet! ¡Lo sabía, colega! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No me lo puedo creer! Encima, para acabar el episodio pierdo a Magnetón. Menos mal que Magnetón no sirve para nada, pero me cago en la madre Pues, gente, hasta aquí vamos a llegar. Me cago en todos los entrenadores estos de mierda de los guays Son buenísimos todos. ¡Es una barbaridad! Gente, deja tu like, suscríbete y nos vemos mañana con más, con un nuevo episodio. Mañana llegaremos al gimnasio Yo qué sé, yo ya no sé ni lo que vamos a hacer Evidentemente, supongo que sí No creo que quede mucho de cueva, ¿no? ¡Adiós! Mañana, gente. Chao, chao. Mañana, chicos. ¡Adiós!